Ay, andamos en joda, haciendo de comer. Pásale por aquí a tope. Porque la luz ya sabe que nos quiso hacer hoy. No hizo nada. O sea, limpió todo afuera porque pensó que iban a venir mañana todas las de trabajo. Y resulta que no van a venir. Pues a mí no me habían invitado, pero Joana me dijo que iba a ser aquí y acá. ¿Usted está en el grupo de la oficina? En el cine, mamá, sí. Por favor. Sí. Luzi no está en el grupo porque dice que no la quieren. Sí. Ahí está. Ay. Preparando y cocinando unos ricos taquitos. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bienvenidas a todas a nuestro canal de YouTube. Bienvenidas a nuestra cocina. Había hace mucho que no cocinábamos, por cierto. No, o sea, yo hablo en joda, ¿eh? ¿Qué, amor? Claro, si el papel de comer es porque no me alcanzo a leer desde aquí. No me lo agarres. No, chécale nada más que traiga wifi. Ah, sí. Sí. Porque el internet me da de consumo de datos de bodas. Sí, sí. No, es un pedo. ¿Y es la factura cuánto me salió a mí la última? Ay, claro. ¿Por qué me excedí? Estoy checando porque la verdad es que si no te cuidas los datos, te sale impresionante. Les saludo a Salvi Luis, a toda la gente de Berenice Garza, Carmen García, y toda la gente que ya está conectándose en el en vivo en estos momentos. Bienvenidas a nuestro en vivo del día de hoy. Aquí vamos. Alejandra Ruiz. Hola, guapo, saludos. Yo haciendo ejercicio y ustedes cocinando, pero así los veo. Ali Flameli. Ay, toda la gente. ¿Quién es nueva? Díganos quién nos acaba de dar suscripción en el canal. Las que nos acaban de dar suscripción se han dado ustedes bienvenidas a este canal de YouTube, que con mucho cariño lo hacemos para todas ustedes. Vamos a hacer carniquis. Carnitas chicas, hermanas. Sí. Dice, hola chicos, qué bueno que se conectaron. Ya estaba buscándolos. Te tardan mucho en hacer live, bonito día. Pero si hacemos lives a cada rato, en Facebook también hacemos a cada rato. Bueno, hay que hacer más. Hay que hacer más. El público lo pide. Porque el público lo pide. El público lo pide. Más lives al día. Hasta haciendo del baño vamos a hacer lives. Dice, algún día se me hará conocer. Como la tía Paola. Como Paolita Verde las perdidas que hace, que se graba haciendo de los... Dice, hola chicos, ¿cómo está? Algún día se me hará conocerlos. Dice... No creo. ¿Qué? Vamos a ver que sí. Oigan, gracias a todos. Oigan, ya 108 personas le dieron manita arriba. Gracias a esas 108 personas. Me voy a meter a ver quién le ha dado like para saludarlas. Gracias a todas. Dice, sin más like cocinando, sin más like. Ahorita está preparando Aldo unos taquitos de deshebrada. Que le encantan a mi marido. Me encantan, son dietéticos. Oye, pero no me resultó. ¿Por qué? Me dijo, vienes más panzón. Sí, güey, sí es cierto. Me dice, vienes más gordo. Se te nota, de tu abuela te lo noté. Pues del viaje amor, la verdad es que sí. Con dos días sin cuidarnos ya estamos más gordos. Con dos días, la verdad. Según la tonija. Sí, es mala y me encanta verlo. Pues le hubieras dicho, pásate. Tú me viste gordo. En su instructor, en su instructor, está el chanchito, pero si está mamarito, ¿verdad? Pero no se cuida mucho la comida. Se ve el músculo ahí, 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 ahí. Ahí va como creciendo, como formándose, miren. Ahí se va formando. Ahí se levanta poco a poquito. Y se va levantando más. Ay, amor, ¿por qué tengo negro aquí? Nejo. Porque pues eres negro, amor. Tengo nejo. Me voy a poner la clarita, la crema clavita aquí. No, dicen que, ¿saben por qué te sale, se te hace nejo? Todos tenemos nejo acá, la parte de la que yin, yin, yin. Que por la humedad y porque te rosa. No, la humedad no es. Sí, porque todos, hasta tú que eres blanco, en las pompitas tienen negrito, 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 negrito. Todos tus negritos están negritos. Las creo que si bien pendejo. ¿Velas? No, no. ¿Velas? Nos van a poner video en las maravillas. ¿Eras mentiroso? Sí, güey, de verdad, te lo prometo que sí. No es cierto. Todo el mundo lo tiene, es normal. No pasa nada. Sí, ahora resulta. Hola, soy nueva suscriptora, los amo. Sí, ¿tú también, Lucy? ¿Tienes nejo ahí? No. Aquí en la de estas se nos entrepieza. Normal, güey. No se asusten, o sea, todo el mundo lo tenemos oscuro. Ahora resulta que nada más yo. Ahora resulta que nada más yo. A ver, aquí la morena es... Están como unas amigas que, oye, todo el mundo nos salen pelitos en el aquelín, y y unas amigas, se aventaron unas. A nosotros no, no nos salen. Yo no tengo perros. Yo no tengo ni uno. Ay, le digo, no es cierto. Y Sals y Maribelio, son sus nombres. Dicen otras amigas, a mí no me sale ni un, ni un bello. Y yo le digo, ay, no creo, güey, a todo el mundo nos salen. Y dicen ustedes, yo soy bien crédulo. Yo sí le dije a Ando, la vez pasareando, ay, qué raro, ¿verdad? Que padre, que ya no le sale. Y yo, estás loca. Si Maribelio te dice, Ando, estar bien peludas de allá abajo, pero también están unas más grandes que yo. Dicen, Ando, ¿tú qué les crees? Seguramente, todo el mundo tiene normal, el bello es normal. Dicen, espero que Dios de este color tan fuerte por mi hermano Monterrey. Oigan, ahí hemos sintiado tanto calor, déjenme les digo. Gracias a Dios. Voy a echarle puré del fuerte. Va, hermana, que te vaya muy bien. Nos vemos mañana. Te lo hago la colita. Como a las diez y media once. A ti sí te salen pelitos allá normal, ¿verdad? Diez y media once. Que te salen pelitos en la corte. Diez y media once. Ahí nos vemos. Once. Nos vemos, Luis. Dice que sí, me hizo luz y así con el dedito que sí, pero le voy a poner a decir. Dice, Ando es guapísimo. Gracias. A Ale. Dice, Luis, mándame saludos a mi hija Melanie que los quiere mucho. Ale Family Watch. Un beso a tu hija Melanie que los quiere mucho. Muchísimas gracias a Melanie que los quiere mucho. Saludame, bebé, soy nueva. Leticia, te digo, a ver todas las nuevas, pero que realmente sean nuevas. No me enreden que son nuevas y puro pedo que son nuevas. Díganme quién sí es nueva. Laura Rivera dice que es nueva, porque yo las conozco, yo las voy conociendo por sus no, por sus link name, y sé quién es nueva y quién no es nueva. Dice, ya los extrañaba chicos de guapos, dicen por acá. Dice, guapos, solo me aprovecho desde Santiago hasta Santiago. Oigan, si quieren que nos quedemos a comer aquí en YouTube, tenemos que llegar a dos mil espectadores en Facebook. Ay, porque estoy preparando la comisión. Si no nos vamos a ir a Facebook. Así que si ustedes quieren que nos quedemos aquí en YouTube, tienen que darle bastantes likes ahorita para llegar a dos mil espectadores y quedarnos en el YouTube comiendo con ustedes. Si no, no vamos a ir a Facebook. Oigan, está haciendo Aldo la deshebrada, chica. La deshebrada ya la compra, Aldo ya cocida. Ya cocida, porque luego se tarda mucho. Tarda mucho en coser. Dice, Dios los cuide, soy nueva, Telvia Navarro. Mariana Ibarra, soy, no es cierto. Mariana, tú no eres nueva. Dice, hola chicos, había un curso en Calderita Jiménez. ¿Qué tal el calor en Ciudad de México? No, las de Ciudad de México son bien exageradas. Eso no es gente de Ciudad de México. Déjenme les digo que exageran. Eso no es calor. Lo que vivimos en Ciudad de México dicen, ay no, el calorón en Ciudad de México. No, ¿cuál? No, bueno, es calor. ¿Cuál? No, hasta frío de la noche no dio. Hasta frío y suétero me puse. Eso no es calor. Vénganse a Monterrey para que realmente vivan el verdadero calor que estamos viviendo aquí en Monterrey. Ese, sí es un verdadero calor. Es el infierno. Es el ahora que es nueva. Oigan, las que son nuevas, díganme cómo nos conocieron. Dice, hoy vamos a ir al teatro. Mira, yo te voy a decir algo. ¿Dónde dejaste el vaso de la proteína? Ahí estamos. Yo soy Belly. Soy una chica más. Ay, lo bestó, amiga, te conté todas las historias y todo el pedo. Tú ya no. No, yo no la sigo, no me sigo. Es que yo soy Tim Elizabeth. Yo soy Belly. Y soy una de las conocidas hace un año, Efraín Montielbes. 45 grados en Monterrey, mi querido Salido Luis, cuando viene una Durango. Creo que sí tenemos fecha para Durango para que estés pendiente. Hola, yo soy Nueva. Yo los conocí en el video de las tortillas de harina. Nueva suscripción. Ay, qué gente que se está suscribiendo al canal por primera vez. De verdad, nos da muchísimo gusto que estén unidas aquí. Oiga, qué crees, ya nos acabamos del gas. Ya no, ya no, ya no hay gas. ¿Cómo que no hay gas? Ya no hay gas. ¿Por qué? Porque tenemos tanque. No es cierto, mentiroso. Si llega el recibo del gas, mes con mes. Luis, qué padre te ves. Algo soporta. Gracias, milagro con una receta. Ya sé que ni siquiera la estamos explicando, pero está bien fácil. Son unos trajitos de deshebrada bien padre y bien a gusto. A ver, si está bien fácil, explícala. ¿Qué hice? Miren, primero, que nada más si compras a la tienda la deshebrada ya cocida. Que nosotros siempre la compramos cocida. Picas tomate, cebolla y chilito. La echas, la deshebrada. No, el chilito no piqué. La echas, la deshebrada. Primero cebolla, sofríes cebolla. Fríes cebolla. Sofríes. Sofríes. ¿Sí sabes lo que es freír? Que la echas en aceite. ¿Y sofreír? Y sofreír es que la echas con poquito aceite nada más. Eso ni quisiste, güey, sofreír. Sí, sofreír. Yo soy sofreír. Si entonces nos avienta unas, puro pedo que sofreír, que no te quede puro pedo. Dicen, me encanta verlos, me hacen reír mucho. Claro, sí existen. ¿Existe sofreír o puro pedo? ¿Verdad que puro pedo, chicas? Ay, no. ¿Qué ventanas tienes abierta? Sofreír. Freír un alimento a fuego lento solamente hasta que esté ligeramente dorado. ¿Sí sabían ustedes lo que era sofreír? Porque yo soy Belly. Belly, Belly. Soy una chica más. Dicen, yo los conocí en TikTok y de ahí me fascinaron y empecé a buscar sus videos y luego me apunté con ustedes y aquí estoy feliz de verlos. Dicen, ay, gracias. A toda la gente, tocan todos los lunes, apóyennos en el chalecito, chicas. Todos los lunes 8 de la noche. Este lunes hablamos de un tema súper interesante que es, hemos gastado mucho dinero, hemos perdido mucho dinero en esto y les va a encantar el tema. Así que este lunes a las 8 de la noche aquí en YouTube, sepárenlo, preparen su cenita, su tacita de café, su ropita de vino. Ay, amor, son muy felices el de comer. Ay, no. Es verdad. Es que, el vengo de entregar. Ay, no me hagas. A ver, pon la pierna normal. No me la siento durita. Sí, ¿verdad? Ay, no me hagas. A ver, espérate, normal. ¿Cuánto te falta, qué duro? Ahí va, ahí va, ahí va. Ya son pompas de gimnasio y yo que siempre falto. Y yo que siempre falto. Ahí va. Me va planita, pero están aguaditas, pero ahí se va levantando porque hoy hicimos pierna. Entonces el músculo se inflama. Por eso me voy bien mamado cuando termina entreno pecho porque te, como que te inflamas. ¿Cómo se le llama eso? Bueno, tú ya te estás viendo, nada más que te están saliendo muchas estrías. ¿Cómo se dice? Cuando te acabas de entrenar tiene un hombre. ¿Te inflamas? ¿Estás, estás, este, inflamado? ¿Cómo se le dice? ¡Sí! No me acuerdo cómo se le dice. Algo me pasa cuando... Oigan, que vamos a llegar a las dos mil. ¿Quiere que nos quedemos a comer con ustedes aquí? ¡Claro! ¡Un aplauso! El trabajo al dorado. ¡Ajá! Dice, las oruritas tienen calor. Dice Irina Aleja. Ay, si es que, chicas, ahorita aquí no tiene calor. Hace bastante calor en todas partes. Dice, yo soy nueva, soy su vecina del estudio, Priscila Nazar. Ay, la vecina del estudio de la colonia Nahuac. Alcanza Nicolás. Igual, Roble, un beso. Saludos, mi amor platónico y que soporte mi becerra. ¡Válgame Dios! Ahora resulta que aman más a Luis que a mí. No, mamá. Los dos nos aman por igual, la verdad. ¿Sí o no, chicas? ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¿Sí o no? Dice por aquí. Le voy a poner una lata del cuarro de tomates molidos y condimentados. Dice, hola, aquí es mi comida favorita. ¿Por qué tiran la suda de saldo? ¡Válgame Dios en todo stand? Sí. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya nos vamos a quedar aquí en YouTube, entonces si quieres nos puedes a platicar y a chismear con ustedes bien padre. Dice, ¿qué están preparando? Hola, guapísimos. Me encanta verlos ahí de Rodríguez. Estamos preparando unos toquitos de deshebrada bien ricos. Y nos vamos a comer porque nos vamos a alimentar. Oigan, mañana tenemos reunión con todas las chicas de nuestro equipo. Con las chicas de nuestro equipo. Todas las Aldo y Luis Team. Mañana va a haber reunión a lo grande. Va a estar muy padre la reunión. Y pues a ver qué tal, a ver qué argüentes sacamos chismes. Porque hay mucho chisme, harto chisme. Harto chisme. Dice, Mónica, yo también tengo pocos siguiendo. Yo les conocí otra vez de un amigo que es el seguidor que es de ustedes, Efraín. Ay, gracias Efraín. A la gente que nos recomienda nuestro contenido, muchas gracias. Ahorita para que vean. Le voy a hacer un acercamiento de cómo se está cociendo la de esta para que chequen. Espérenme tantito. Soy nueva, estoy adicta a ustedes. Ay, Jesús. Miren nada más la deshebrada que ahí va. Ay, amor, pero está como... Va a quedar un poquito más seca, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que le eché puré del fuerte para que agarrara el saborcito de tomatito condimentado y todo. Te quiero taquitos, Becerra. Ahí ya los está haciéndome preparando. Mi señor esposo, bien guapo. Que hace mucho que no me cocinaba, por cierto. Sí, ya. Ahorita ya me están cocinando. Dice, ¿qué está pasando? ¿Cuál chisme ronda de chisme? Dice, ¿qué hermosillo? Oye, que hoy estaba pensando en ustedes. Ahorita que venía, amigo, porque va a estar bien bueno el reality show que vamos a tener en Disney. Ya, venga de pensar en ellos. Ahora pasas pensando todo el día en ellos. ¿Te gustan o qué? Es que estoy enamorado de los dos. No, es cierto. Los quiero mucho, la verdad. Son nuestros amigos y hace mucho que no tenía amigos que llegara a apreciar mucho. Y nos vamos a ir a Disney y nos estamos planeando. Yo estoy yo. Me encanta porque a mí me encanta hacer contenido. Ustedes saben y compartirlo. Y siento que con ellos... Yo soy Beli. Siento que va a haber mucho lío en Disney. Entonces, el lío va a estar bien bueno. Bien bueno. ¿Por qué lío, amor? Porque te conozco. Porque es normal. El lío es normal cuando convivimos con personas que va de 24 horas. Es normal. Siempre va a haber líos. A la gente le encanta el lío y seguramente va a estar... A ver, pruébalo. Viene al pendiente de su bebé. Eso me pasé a probar. Me estoy hirviendo. A mí ya le voy a probar. Es el caldito. Ay, no mames. Está bien rico. Ay, que una copista bien rica. Bien a gusto. Dice, me gusta más cuando van solos y me gusta más Dindela. De ahí no subieron nada. Ay, Dindela no está chido. Pues que Dindela no nos carburó tanto, la verdad. Aparte de cuando vas ya por segunda o tercera vez ya no te carburas tanto porque ya fuiste. Dice, también queríamos disfrutar. Dice, ¿por qué casi no transmiten en Facebook? ¿Cuál es su estrategia? Dice, la práctica de la familia Díaz. Sí, tenemos dos videos super virales que van a llegar a un millón. El video del escándalo del programa de Chabanda de Aldo. Y tenemos también el video donde se transforma de David Márquez. Sí, sí. Lo que pasa es que también estamos creciendo mucho el canal de YouTube. Y nos tenemos que hacer como equilibrio entre los dos canales para que nos pueda ir bien, ¿verdad? Es importante eso. Son únicos, los queremos mi esposo y yo. Dice, no son buena onda Miguelito y quien me cae. ¿Cómo que no son buena onda? Sí son buena onda. Es que hay mucha gente que no les cae bien. ¿Por qué no les caen bien? Si me han escrito que no les caen bien. ¿Qué se imagina o qué piensan? ¿Que estamos haciendo cuartetos o qué? La gente piensa eso. No. La gente piensa eso. Bueno, fuera que se dejaron los perros. ¿Qué? No, no hacemos cuartetos ni nada. Son nuestros amigos y nos hallamos muy bien con ellos porque tenemos la misma energía. Creo que todo se mueve así como que por energías y son bien liosos y todo y me encanta. Ah, ya les estás diciendo liosos. ¿Escuchaste que para que en la noche te lo chingues a la pelona? No, que no es tan lioso. Es más lioso Miguelito. Es que Miguelito es más como aquí, Vanessa. Pero a la vez es noble. O sea, es lioso, pero también es muy noble. O sea, está padre. Luis, quiero ver el video donde sale Aldo de David Márquez. Está en Facebook de Aldo Muñiz Estudio o en Multimedia y Televisión. ¿Quién es muy serio? Dicen. ¿Quién es muy serio? ¿Quién es muy serio? Pero a quién le encanta el pedo, chicas. Desde las redes y eso. Yo le digo, güey, abre tu canal y así bien perra. Pero ya, ya, ya al rato. Pero es pioja. No, al rato. Es que traemos la pioja. Yo como que me identifico porque yo también soy tímido. O sea, soy penoso, me da vergüenza y así. Pero ya nomás te sueltas y trácala. ¿Pero? Eso nos aprecio mucho. Dice, no sé qué decir que Miguelito y Ken son buena onda. Son a toda madre. Ah, que son a toda madre. Sí, son bien buena onda, la verdad. Son súper lindos. Dice, soy muy brazo. Ellos, además, yo tengo un pedo con ellos. Que son bien detallistas. Entonces, los dos, con nosotros. ¿Es que al final de cuentas son jo? Y nosotros no somos detallistas, chicas. Eso, a veces, este... Ay, es porque yo ya llegué siempre nos ha preparado. ¿Quieres que te sirva? ¿O cuánto? ¿Quieres que te hice chicharra un pedazo de gamón? ¿O prefieres que te hice chicharra un pedazo de gamón? ¿O prefieres que te hice chicharra un pedazo de gamón? ¿Te sirvo? ¿Mejor servidito? Servidito, sí. Ay, me mareé. Me mareé porque soy gorda. Dice, así de intenso me encantan, así de grito. Al de un bailecito. Oigan, ya, de alas. Ay, qué rica, el alga tronó. Estate, viejo. Estate. Dice, ay, andas muy alegre, Salve y Luis. ¿Quieres que te hice chicharra? Es que acuérdense que ya estamos cambiando nuestro contenido. Ya nos vamos a divertir y ya no nos vamos a enojar. Y nos vamos a aguantar cuando algo pase y nos enojemos. Ya firmamos un contrato a Luis y yo legalmente. Entonces ya, 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 ya lo hablamos. Estamos aquí para divertirlas y entretenerlas, ¿ok? Uy, ya llevo millones de dólares de transformas de Big Macs. ¿Neta? Mírame, no soy la misma. Ay, no, no cambies, ok. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Estas sonrisas para el bien. Dice, hola, soy nueva, saludos de Arizona. Dice, y sale el chicharrón al Luisito. Luis, mándame un beso. Estoy triste. Lo burdes. Pues qué bueno que estés triste, pinche lo burdes. Si estás triste, está bien. Está bien estar triste. Está bien estar enojada. Está bien, vive tu emoción. No, tienes que estar feliz todo el tiempo. Yo he aprendido eso. Luego nos frustramos que, este, nos frustramos que tenemos que estar así. O sea, no. Y tú, tú, sé cómo tú eres. Yo también ayer, ayer estaba triste, la verdad. Ayer como que estaba triste porque yo me desespero, chicas, cuando no puedo dormir. O sea, se está haciendo. Ya estoy pensando en, la verdad, ir a que me den una pastillita ya un poquito más fuerte. O sea, amor, ya, la verdad, basta de martilizarte. Si eres piojo y tienes que medicarte para dormir, medicate. Ahí están muchas que se medican. Te puedo decir nombres, pero se ataca. Pero voy a probar primero lo que me dijeron de el... Ya te dije, mi mamá la tiene. Tú dijiste que ibas a ir con una seguidora y que te la iba a traer y que guau guau y que puro pedo. La Leti le dije que es puro pedo. No, ya me la le dije. Leti le dije que nada más tiene hocico porque tiene hocico, pero es puro pedo. Es puro pedo. Y soporta, Leti. ¿Cómo se llama? El ácido cítrico, el ácido nítrico, ¿cómo se llama? El, este... Ay, ¿cómo se llama eso que me dijeron? Oye, hazme como Miguel. Me dice, me acabo de levantar, güey. Es que siempre me tomo una pastilla de melatonina, pero ahí me tomé tres. ¡Tres! ¡Tres y la tumbó, la bloqueó! Ah, hombre, la melatonina, amiga, me hace ni cosquillas. Dice, Luis, me encantan tus fotos en la playa, te veías muy guapo. Ay, fíjate que a mí estaba viendo una foto, chiquis, que no... Y le digo al listo, me digo, parezco modelo. Yo, parezco modelo. Mira, la tengo en mi celular. Pero parezco modelo, amor. Es que yo como estoy muy alto, me estoy bien flacando. Las facciones se me están haciendo bien bonitas. Entonces ya, siento que puedo ser modelo, la verdad. Ay, mija. Estás bien perdida. ¿Modelo de qué? ¿De cachivaches del centro o qué? ¿Qué dijimos? No, no, no. Estoy como la boxeadora que dijo. Y es que, ay, ¿cómo quisiera ser morena? Ay, mamá. Y todos, ¿qué? O si morena eres... Ándale, el citrato de magnesio. Se llama citrato del magnesio. ¿Quieres que te guise un chicharrón? Un pedazo de morcón, pero quieres cogerlo frito, mi amorcito. Yo, yo te guise un chicharrón. Me estoy haciendo bien mal. Él haciéndose en el citrato de magnesio. Ay, qué marina la rama. Ya, muy bien. Dice, las pastillas de magnesio. Los dos son muy guapos. Yo sí, sí, yo me siento modelo. Lo más importante es cómo... Pues lo bueno es que tienes seguridad, mija, y actitud. Eso es lo más importante en estos tiempos. Que la gente le falta seguridad. Y pronto me vas a ver modelando y no vas a soportar. Vas a ver en mitad. ¿Quieres que te arraguen un chicharrón? ¿Un pedazo de morcón? ¿O previenes pollo frito, mi amorcito? Ya. Ay, no. Luis, ya para nuestros amigos deberíamos tener un DJ. ¿Es para que no estén más? O efectos. Tan, taran, tan. Luis de modelo. Y un zoom en la cara de Ando. Se está burlando el mendigo. Dice, hola, chicos. ¿El curso de maquillaje se puede menor de edad? Sí, a partir de los 12 años, ¿verdad? ¿Pueden ir al curso de maquillaje? Han ido más chicas, pero pues obviamente depende mucho de la mamá. O sea, pues no hay problema. Porque el curso es, o sea, obviamente se hace en un ambiente muy sano, muy respetuoso. No decimos maldiciones, muy profesionales. Yo hace un poquito. Pueden ir a partir de los 12 años sin ningún problema, pero se recomienda que se maquillen por su piel a partir de los 15 años, ¿verdad? No les pasa nada, pero hay más. No pasa nada, pero hay gente como que tiene esa... ¿Cuántas orquillas quieres? Este, eh, mmm, mmm, 5. Te voy a comentar 8. Ok. Luis, lo bueno que tienes autoestima muy alta es que chiquisino, tú no tienes autoestima y no se la cree. Yo le dije algo ayer. O sea, te está queriendo atacar la muy perra, pues si no está, vea. Ay, amor. Es que, déjala, espías, espías aquí. Mi marido Piela Zavache está bien guapo, la verdad. A mí lo único que no me gusta de Luis es que siempre está jorobado. Pero de ahí en fuera me encanta su cuerpo. Yo siempre estoy jorobado. Siempre, este es el gimnasio más despecista. Siempre estás así. A derecha estás derecha, ¿por qué te dije? Tú también, mamá. Ah, yo también. Lo que no me gusta es que yo también. Cuando yo tengo que actuar, yo a mi perra me pongo en derecha. Pero siempre estoy jorobado. Yo me imagino que estamos jorobados por altos, ¿sí? O sea, no por atacarte, mija. Yo siento que los dos estamos jorobados porque estamos muy altos y siempre tenemos como que, pues es que vemos el mundo desde muy arriba. ¿Quieres que te dé conchichar la pulpera sobre el volcón vaya conmigo? ¿Pero es pollo? ¿Píntame, amorcito? Yo le digo a Aldo que es importante creerte en las chicas. O sea, yo he aprendido que la gente que tiene mucho éxito se la cree. O sea, se la cree, la verdad. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. No, tienes que creerte. Muy de lo último, muy de lo último. Tienes que saludos a la burrita y a Turbulence, que nos da mucho gusto que estás teniendo mucho éxito. Me mandó un audio a la burrita que me dio risa. A ver si lo tengo en el celular, si no se los pondría. Con las brochas no. Dice, con las brochas no. Ahora resulta que todos las aman. En la oficina todos se carburan y escuchan. Les digo, veanme a mí, estúpidas. No andan viendo a la burra y a Turbulence. ¿Ellas qué? No les dan de comer. Dice, me encanta, Luis, saludos. Y luego yo les puedo mandar un audio y decirles, tres becerras y me dan de escuchar. Pero la burrita nomás, con las brochas no. Con las brochas. Y todas, pero haz de cuenta que traían fiesta, ruenta y desgarriate yo. Por ellas comen. No, ¿verdad? Entonces no quiero que las vuelvan a ver. Al único que van a lavar es a mí, ¿qué dices? Sí, ya tranquila. No, digo, sí las pueden ver, pero no son dioses. No son yo. ¿Sí me entiendes? Para ella no, mija. Ay, mi amor. Yo sí me atanco, ¿eh? Dice, son los dos becerras y burritos. Son becerras aquí. Ustedes son becerras. Dice, ay, qué bueno. Así de contentos. Dice, ¿verdad que sí que para que nos vean en esta energía? Oye, no hay platas a ese chambio. Ya no vamos a... Si no hay ahí, es que no hay. Ya no hay, ¿verdad? Ay, a mí no. A mí no. A mí no me digas. Si no hay ahí, no hay. Hija esta. Pero te quiere lucir. No te lucirá. Como que con nuestra nueva energía que estamos probando en los videos de felicidad. ¿Qué es? Que te den un pedazo de felicidad. Que alegría. Un pedazo de felicidad. Y amor. Y amor. Y amor. Y aquí podemos bailar. Y debe ser. Le toca lavar los platos, dice. No, hombre, que se cae los platos porque mañana los lave Lucí. Sí. Para que haga algo porque ya ves que a Lucí le encanta perder el tiempo. Ah, pero me da, no. A ver, no se viene, ¿verdad? Si le dije, no vas a llegar a las ocho porque Lucí entre las ocho. Llegas como a las once, diez y media, recoges algo de la casa y pa' las doce nos vamos porque tengo que surtir todo lo de hermandad. Ah, ok. ¿Cómo se te cayó el pelo de esa peluca, amor? ¿Por qué no te resignas a que el cabello no te... No me tires así porque la gente me va a decir que así me amo y me tiempo a... Es el que controlarlo, mamita. Ay, amor, me desayuno. Hay que amarlo. Porque... Yo te amo como eres, pero acuérdate que no te quieres ver pelu. Yo te diría, ¿por qué no te resignas así con tu cuerpo y te quieres hacer la lipo? Pues cada quien tenemos lo que nosotros queremos hacer. ¿Tú también quieres hacer la lipo? Obvio, te lo vamos a hacer la lipo bien perris. Dice, les mandame saludos. Dice, el señor mayor te quiero harto, Alicia. Gracias, Alicia. Más a mí, ¿verdad? Echala. Yo siempre quiero el lío. Es que yo no puedo vivir sin lío. Amor, era la fiora. Ay, también a la fiora la quiero mucho, mi fiorita preciosa. Pero la del momento, la bonita burbana, la verdad. Dice, ustedes son muy codos. Ay, eso que... O sea, estamos hablando de otra cosa y de repente... Ustedes son muy codos. Ay, sí. Y fíjate, fíjate lo perras que son algunas, ¿eh? Fíjate. Te voy a poner un pedacito de queso en panela, ¿verdad? Lo perras que son algunas. Les anunciamos... Que íbamos a estar el 2 de julio, domingo. Un pabellón de M vendiendo nuestro clóset. En la pulga. Y me pone, me escribió en Instagram. Fíjate que me levanté y me mareé tan feo porque Lucy me dijo que los vecinos me habían manchado la sala. A ver, y me paré y me mareé tan feo y no se me quita la morida. No, es que se me quita la morida. No se me quita. ¿Cómo que te mancharon la sala los vecinos? Estaban echando algo y me mancharon unos tubos y me mancharon la sala. ¿Sabes que yo en mi perra voy a reclamar? ¿Y si la mancharon? Poquito. Ah, sí. El piso también. ¿De negro, verdad? No, de blanco, Luis. Ah, Dios. Chingado, ¿no? Ah, sí. Sí, la sala también los cojines. ¿Y si te vas a reclamar? Claro. Me van a limpiar los tubos. Pero la sala fue muy poquito. ¿No lo reclamaste? No, pero no. La sala fue muy poquitito, fue muy poquitito. Entonces digo, ¿para qué la hago de pedra? Mira, la gente es bien exagerada y por todo la... ¡Venga tú! Los vecinos de la otra colonia me hablan y me preguntan... Voy a levantar la barda, vecino. Es tanto dinero, no. Tú te ves que es... A ver, hijo, ¿por qué es panera? Me muero, porque yo los quesos de nuestro cozoito. Espérame. Vamos a levantar la barda, vecino. Necesito que me dé la mitad. Yo, a los tres, les digo, voy a levantar la barda. Dime si me dieron un peso. No me dieron nada. Y todavía este perro se agarró de mi barda sin pedirme permiso para poner un techo. De mi barda, porque yo la pagué. No, lo tenemos que reclamar. ¿Cómo le digo? Ay, la barda que yo pagué. O no, vea. Es que es la barda que tú pagaste. La subiste nomás en su parte. No, yo la subí en mi parte. Bueno, no sé si ellos hayan subido. No creo. Se han de haber agarrado de mi parte que yo me subí. ¿O cómo se le haces de pedo al vecino por eso? Yo lo que no quiero es pedos, güey. Yo sí me mancharon la sala. Sí voy. Me costó cara. Es nueva. Y me la vas a pagar, perro. O me vas a venir a limpiar. Hoy que salí, vi a los evangelios y les dije. ¿Ya vieron cómo me mancharon los tubos? Los quiero limpios para mañana. Sí, señor. Mañana se los limpiamos. No, los quiero limpios. Digo, sí, mañana se los vamos a limpiar. Ahora. Ay, no. Qué bueno mames. Justo acabamos de construir nosotros y se les antoja construir a los perros desgraciados infelices mal paridos. ¿Qué? No hay güey construir, no hay pedo, pero que cuiden las cosas porque uno para la gente no viene sacrada con sus cosas. Oye, oye, empieza a preparar allá. Ya, es tu turno de trabajar. Yo ya acabé en Pioja. Así ya voy, pues. No, madre. ¿Quieres que te dé un chicharrón, un pedazo de morcón o prefieres pollo frito, mi amortito? Ay, que se agarra el chicharrón, que se agarra el chicharrón, pero quiero... Ah, algo les iba a decir. Ay, güey, qué corajú me da eso cuando pasa eso. Sí, güey, a mí también, pero mira, no te ganan nada por enojarte. Che, gente pobre. Gente pobre. Nada más porque nos ha dado bien, güey. Todos van a trocar con nosotros. No, no es eso. Es que no nos gusta pelear, güey, neta. No ganas nada con pelear y ya. No ganas nada. Che. Es que me peleo contigo, pero me peleo jugando. Ellos son unos tibiosos. Qué hueva, güey. Tener de enemigos al vecino. Ay, a mí no me debería tener dos enemigos si tú mismo. Si tenemos dos enemigos, ahora uno en uno. Que ahora es muy mi amiga. Ya no reconciliando, gracias a Dios. Porque Dios y la quiero mucho. Sí, yo también la quiero, la verdad. Tuvimos nuestras diferencias, pero me caí con madre. Sí, yo también la quiero. Pero como con... En una situación, en una situación difícil para todo el mundo. Para todos. Me han dado las dos manos. ¡Dios! Oigan, les iba a decir algo antes de que empezáramos a hablar de eso, pero ¿qué era? Oigan, chicas, ya hemos llegado a las dos mil. Denle like, si no nos vamos a Facebook. Así que tú vas a darle like al video. En estos prisiones momentos. ¿Me dan otro plato? No, 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 no. ¿Túplas tortillas? Ay, ¿quieres? ¿Me pasa una? No, no. Ahí voy, ahí voy. ¿Te da coraje, amor? Ay, sí, güey. Pues a mí también, pero no ganamos nada. Muy de lo último. Muy bien, mi nivel. Aguanta, aguanta. ¿Qué? Pero ya no hay. De estas hay bien poquitas. Y no sé ni por qué no te gustan, porque eres una ridícula. Porque ya siento que están echadas a perder, amor. Ay, Lalo. ¿Qué dijimos? Diversión, diversión, detenimiento. No te carbures. Sí, porque ya están echadas a perder. Fíjate en la fecha de caducidad. 2023. ¿Sabes qué? Te voy a decir la verdad. Ya me sabían de verdad, güey. Desde que la probé. ¿Dónde andamos allá de viaje? Aguanta, aguanta. Y se me hicieron raras, la verdad. Dice. Dice. Buen provecho, chicos, Titi. Hola, Aldo. Qué bello. Eres, sabes de todo. Eres multifaciente y como me gustaría conocerte. Saludos hasta Venezuela. Se llama Marlenis. Ha empezado a venir a Venezuela, la verdad, no, güey. No, güey. ¿Cómo está Venezuela? Dicen que estaba muy complicado, ¿no? La situación económica. Los países del sur están complicados. Teníamos en el viaje con los mismos amigos de Argentina. Oye, ¿qué nos platicaban, Aldo? Que no podían decirle al gobierno que se enteraban que andaban de viaje a verla porque les iban a cobrar impuestos y que no... Ay, yo me acuerdo. Yo no pongo atención en temas que no me interesan. Entonces probablemente no me interesaba el tema. Y no puse mucha atención. Déjenme que me los... Ay. Se fue la luz. Ya son 1,800. Wow. Oigan, cada vez más en YouTube. Qué impresión. Quítame la poca. Qué impresión. Como ya en el gimnasio ya sabes cómo grito. No es que ya me regañan por gritar. Oye, hice un episodio que me olió bastante. Como se rió Tony porque empecé a gritar. Yo... Así de pronto fui sacando la adrenalina porque me ardía. Como ustedes no se imaginan. Y no es que grite por exagerada porque a mí me tachan en el gimnasio de... Sí, en el gimnasio Luis está vetado. Ya estoy vetado porque dicen el moreno, gritón. El moreno, alto, gritón. Este, entonces... No puedes gritar. Tienen esa regla. Pero me hace absurda. O sea, para mí está bien la regla de gritar por gritar. O sea, una loca que esté ya... Ah, claro. Gritando. Pero pues después del ejercicio... Aunque yo veo que nadie grita, nada más tú. Es que yo soy muy... Yo tengo que ser muy sensible. O sea, yo pensaría que era normal gritar, pero nadie grita. No, nadie grita. No, nadie grita la verdad porque pues los pedores te ponen una alarmita. Si gritas te ponen como una... Y ya no, porque Tony lo regaña. Está bien lo que dices que de las cosas que pasan en los países no te interesa. ¿Qué? Me voy a alcanzar a leer. ¿Viste? Es bien cuando comencé. Tú tienes tu profesión y si vienes sabes para lo que venís de lo que más te regala. ¿Eh? ¿Me entendí? ¿Eh? Y si fueras un poco más femenina sí te creía... Sí te creía... Sí te creía... Si fueras un poco menos femenina sí te creía... Lo digan. Ahora. 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 ¿Que soy bien femenina? ¿A poco soy femenina? ¿A poco si ustedes creen? Yo siento que no. Soy femenina. Soy fem. ¿Y si eres más mujer que todas? ¿Que Kenny y Miguel juntas? Le damos un tiro. No. ¿Se me acerca de los cuatro? ¿Quién será la más femenina de los cuatro? ¿Qué? Yo la veo muy femenina. Muy femenina. Dosita. ¿Esta? ¿Y luego Miguel? No, yo creo que eres tú. Y luego yo. Luego tú, luego Miguel y luego yo. No, yo creo que eres tú. Luego yo. Luego Miguel y el último Kenny. Que no se ve tan femenina. ¿Quién le finge mucho? Son tapadas diría Regina. Son tapadas diría Regina. Porque en el fondo todas nos gusta ser femeninas. La verdad. Pues que bien tienes con ese color. Gracias por ti Rivera. Qué hermosa. Yo no. Yo no soy tapada. Es que yo no sé qué tiene de malo el que sea femenina. La gente, hasta entre la misma comunidad. Ay. Los heterosexuales y también la gente gay. Ah, es que es muy femenina. Así como que. Pues que tiene, güey. Si eres femenina. Pues no sé cómo tú eres. O sea. Ya. Bueno. ¿Y qué tiene que ser tapada? Ajá, no. Si tú así eres feliz. No. Pero critican mucho. Las tapadas son bien vistas. Nos critican a las femeninas. A las que somos muy femeninas. No, te digo una cosa. Yo siento que las tapadas son tapadas. Porque dentro del ambiente gay también entre las tapadas se buscan. ¿Me pasa a suena? Ajá. O sea. Las tapadas son mucho de que buscan tapadas también. Sí. Buscan tapadas. Porque a lo mejor en su casa no sabe. No, porque les gusta eso. O sea. Les gusta saber que son gays. Pero les gusta en el acto de estar con alguien que es masculino. Puede ser. A mí me gusta mucho. Si no pregúntale a Miguel que la tiene bien pendeja. A mí me gusta mucho de los dos. La verdad. A mí me gusta. Aldo. Mucha gente me dice que Aldo es muy femenina. ¿Por qué estoy con él? Pero me encanta. Yo no me digo si es femenina o no es femenina. A mí me gusta él. Como persona. Primero me gustó mucho el físico. La verdad. Porque estaba muy guapo. ¿Estaba? O sea. Estás. ¿Verdad? Pero en ese momento yo te vi. Yo lo vi y yo decía. Güey. No mames. En ese momento me sentía menos. Entonces yo decía. Güey. Ay. Me va a hacer un favor pelarme. Y así. Se me decía. Como inalcanzable que algo como él me pelara. En ese momento acabo de aclarar que me sentía menos. Porque ya no lo inyecto. Entonces. Cuando me pelan. Yo digo. Ay. Tan chulo. ¿Más este quesito? Sí. Más quesito. Que miren la verdad. Y como me ven fea y pioja. Porque mucha gente. Porque mucha gente. Sí me dice que estoy fea. Yo no me siento así. Pero pues. Para mucha gente estoy fea. Yo tenía muchos galanes. O sea. Yo la verdad. Fea y todo. Pero tenía. Nada como puro güerito. Bien guapo. Bueno. Pero ya. O sea. No estás hablando de eso. No es que me ataque. Entonces. La verdad. Es que. Porque. Pues verbo mata carita. ¿Verdad? Verbo mata carita. Yo tenía. Tiraba mucho verbo. Entonces. Cuando ya conquistó a la Alda. Pues me enamoró su físico. Y todo el rollo. Pero ya ahorita. Y yo siempre lo vi femenino. Porque a mí. La verdad. O sea. A mí me gustan femeninos. No. Yo no tengo pedos. La neta. Party Rivera. Aldo. Eres una Barbie. Por lo general. Aldo siempre he andado con chavos más femeninos que yo. Y que ya es bastante. ¿Verdad? Porque yo soy bien femenina. No me gustan los chavos que son. Que. Que. Fíjense el macho. Porque se me hacen muy fingidos. Claro. Hay chavos gay. Porque yo he conocido. Que es el doctor. Juan. El doctor que vino con nosotros. Que nos atendió. Ah. El no este. Ay. No se le nota. Yo no lo siento. Hay gente que no lo sientes fingido. Y no se le nota. O sea. Hay gente que sí lo sientes muy natural. Bueno. No me hago que se siente porque me desculpiste. El mendigo. ¿No? ¿Tú cómo lo sientes? O sea. Yo lo siento que sí. Es como muy. O sea. ¿Cuál doctor? El doctor. Yo sí. Es un nombre para no quemarlo. Pero ya está escuado. ¿Cuál doctor? Y a él yo lo sentí normal. ¿Es verdad? De hecho. Esto nos sorprendió. Cuando nos dijo que era gay. Estábamos desde que. Pero tapada. Tapada. Pues sí. Porque al final de cuentas. Eres gay. Bueno. Yo no sé si habrá gays que les guste. O sea. Que sean así. Que sean masculinos. Dentro. Muy dentro. Todas quieren usar peluca. Todas quieren probarse tacones. Camino. A mí no me gusta. Pero probarla. Sí. Luis. Yo no he probado. La última vez. Porque eres bien tonta para caminar. No te gusta. No sabes. Pero si te gusta. Te camura. No. Me cansé mucho. Se me hizo muy desgastante. La pierna. La maltraté mucho. Ya últimamente. Como me siento que parezco modelo. Cada vez me veo más guapo en las fotos. Cada vez con el ejercicio. Me está sentando mejor. Yo me encanta como me veo. Me gusta ser femenino. Me gusta ser un gay femenino. O sea. Creo que me encanta ser así. Un gay femenino. Bonito. Alto. Delgado. Delgado. Por ejemplo. Tú que eres queer wey. Yo la verdad. A mi respeto. Y digo. Que hueva los tacones. Que hueva. Andar así. O sea. No sé. A mí me gusta mucho. Me está gustando mucho la forma de vestirme. Con las camisas de Michael Kors. Que me quedan. Que me quedan así. Como que se ven. Como que estoy viendo una serie coreanita. La serie que vi la de. Enclemencias del amor. Es el protagonista. Está bien flaquito. Y se le hace a la espalda. Y se le hacen las camisas bien padres. Así me gusta. A mí. Dice. No toman mates usted. No toman mate. ¿Mates ustedes? ¿Qué es eso de mates? Yo verdad. Mi punto. Mi punto de vista. María Ortiz. Ya no te estés peleando. ¿Por qué? Está peleando con alguien. Al ver es increíble. Ustedes hacen bonita pareja. Tienen una relación muy abierta. Dice Arely Escalante. Ay wey. Son un chico de comentarios. Guapos son muy divertidos. Salúdenme. Hanna Salas. Manten un saludo por favor. María López. Luis tiene lo suyo. Dice guapo. Pues a ver si se lo encuentro algún día de estos. ¿Qué? No Luis. Está bien guapo. Me despego amor la verdad. ¿Eh? Me despego. No. ¿Por qué crees que estoy contigo? Si te viera peo yo ya te hubiera arrumbado. Imagínate yo. Guapa. Con dinero. ¿Qué? Pero si te importa mucho el físico. Ah. Si importa. ¿Eh? Sí importa porque la verdad yo creo. Miren me voy a aclaro que con una los mocos y con otra la boca porque luego empiezan a bufar. Aclaro que te gusta primero a alguien por la manera en como se ve. Como el físico. Y luego ya te enamoras de los sentimientos. Pero la verdad. Si no te gustan las gordas no vas a voltear a ver una gorda. Si no te gustan los mamados no vas a voltear a ver un mamado. Si no te gustan los palos no vas a gustar a ver un palo. Para todo hay. Porque luego la gente dice. Ay se siente menos. Me dijo. Me dijo gorda. Me dijo prieta. Me dijo blanca. Me dijo fea. Vientona. Para todo hay. Siempre a alguien le vas a gustar. Yo creo. Muy escondido puede estar esa persona. Pero siempre. Si estás gorda le vas a gustar a alguien. Si estás más grande le puedes gustar a alguien. Porque hay gente que le gustan más grandes. Hay gente que le gustan más chicos. Entonces siempre va a haber alguien para ti. El chiste es tú. Estar abierta. Y obviamente. Estar dispuesta. A arriesgar. Porque luego la gente también termina bien. Fíjate lo que yo he visto. Que la gente termina bien dolida de alguna relación. Y se cierra. No, no. Porque ya no quiero que me lastimen. No, no, no. No seas tonta. Tonta no tienes que ser. No vas a. Aprendiste algo por tu corazón. Tiene que estar abierto a buscar nuevas reatitas. A buscar nuevas reatotas. O a buscar nuevas panoquicles. Lo que sea. Pero. Abierta y dispuesta. No tonta. Porque yo creo que la primera vez te hacen tonto. Porque tú te enamoras perdidamente del pelado, de la vieja. Y te destrozan como garra. Como trapo viejo. Y te avientan las jetas en la cara. Pero tú bien perra, ¿eh? Tú bien loba. No por esa decepción amorosa. Tampoco le llores a un naio. Hay gente que tres años y no perdona. Es que me fui fiel. Es que no lo supero. Ya, mija. Me sentí fea. Me sentí usada. Ay, yo no puedo creer. Que se tiran al drama. Hay gente que le encanta tirarse al drama. De mí no vas a estar abierto. Ojitos, porque yo los quiero. No, mija, ya. Te duele. Supres de horas. Pero te levantas como perra. Porque tienes hambre de reatán. ¿Eh? Así te quiero. Y ya lo superas. Entonces siempre va a haber alguien que le guste. Al ser que nunca. Tú no sabes lo que es una decepción amorosa. Porque nunca he vivido una decepción amorosa. No sabes que la he vivido. Se han vivido decepciones amorosas. Yo cuando te conocí, tenía una decepción amorosa. Le había pasado casi un dañito. Había le llorado. ¿Te acuerdas? ¡Ay, Lalo! Tú siempre le vas a llorar a la gente que pierdes. Porque tú eres así. Viviana. Yo siento que va a pasar a los 60 años. Vamos a conocer viejitos nuevos. Yo pude dormir muy bien hasta los 21 años. Cuando mi abuelita me faltó. No lo puedes superar. Siempre que conocemos a alguien nuevo. Luis es la plática que se avienta. Y a lo mejor se escucha graciosa. No lo es. Pero dice Luis que a partir. Fíjense. Fíjense. ¡Ay, no! Es que no voy a decir por qué. Me da mucha como nostalgia esto. No vuelvo a decir nada. No, espérame. Siempre que conocemos a alguien nuevo. Le cuentas esa historia. Que tú dormías muy bien. Y que te dio insomnio a partir de la muerte de tu abuelita. O sea, no sé qué día estaba haciendo limpia en la casa. No sé qué día. Y luego veo unas cartas que nos mandamos cuando recién empezamos a andar. Y traía muy presente esa historia. Porque hace poquito se la acaba de contar a alguien. Y siempre que conocemos a alguien le cuenta la historia. Que él toda la vida durmió bien. Porque toda la vida durmió con tu abuelita. Y falleció con tu abuelita y ya no pudo dormir bien. Y luego te lo juro que veo una carta que él me mandó hace 10, 12 años. Me decía, gracias por todos los momentos que vivimos juntos. Yo te voy a contar que yo dormí toda mi vida bien. Y me contaste la de tu abuelita. Y yo toda la vida lo voy a contar. Dije, vaya, vamos a llegar a los 70 años. Y Dios nos presta vida y salud. Como dirían las señoras de Rancho y de Artes. Si Dios nos presta vida y salud, vamos a llegar a los 70 años. Y Luis va a estar contando la historia. Que durmió 80 años mal. Pero los primeros días de su vida los durmió bien. Porque los primeros días de su abuela. Siempre, Luis, esa persona que no supera. No supera una pérdida, una muerte, una decepción. Un adiós, una hasta aquí, una ruptura de amistad. A Luis le duele, le duele. Tiene una amiga grandísima. Y aquí, aquí. Y si tú le haces algo y eres su amiga. Mira, aquí lo trae en el corazón. Y no se cae el hocico hasta que ya. Vuelven a hablar. ¿Qué? O vuelve a pasar otra cosa. Pero así es Luis. Así es Luis. Luis es Viviana. Luis es Viviana. Llore y llore todos los días. Soy Viviana enamorada. Pues, ¿pa' qué digo que no? Sí, sí. ¿Pa' qué digo que no? Sí, sí. Así soy. Y así me amo. Pero Luis, para todo, eh. No crean que no me acuérdeme. Bueno, mamá. Ay, amor. Dice las cosas bien chistosas. Dice, me encantan. Me encanta. Lo tuvieron metido a la casa de los famosos. Lo va a decir. Melinda. Gabi, mire. Les eres bien bendito. Todos pensamos lo mismo, bebé. Pero no me hablaron. ¿Qué? Así como nosotros que nos duele que no nos saluden. Dice Marta Ophelia. Un beso, Marta Ophelia. O sea, a toda la gente que está conectada, chicas, bienvenidas. Gracias por estar aquí, casi dos mil personas en nuestro canal de YouTube. Estamos muy felices de que la comunidad poco a poco va creciendo. ¿Sí vas a entrevistar hoy? No, hoy no. Hasta el domingo. Ay, qué bueno. Y vas a andar muy presionado. Sí, vas a andar muy presionado. Fíjate que es algo que ya me estoy dando mis tiempos de ya no presionarme tanto ni exigirme. Porque eso, yo que soy muy emocional, la verdad, ya no me cuesta decirlo. Porque antes era como que la gente te ve emocional y te ve débil o te ve tonta o te ve así. No, simplemente somos personas. ¿Es un poquito más? No, ya no. Yo bien poquito. Simplemente somos personas que somos más sensibles. Y mucha gente a lo mejor me va a entender. Y no es fácil, chicas. O sea, cuando no es fácil. O sea, la gente que lo que me entiende sabe que no es fácil. Pero al final del día, miren, aquí estoy de pie trabajando. Como un roble. Como un roble. Yo como voy al teatro, vengo de Ciudad de México. Y siempre ando en friega, gracias a Dios. Ah, nada más déjame decir algo, Luis. Cabe recalcar que Luis no se tira el drama y se olvida del mundo. Porque hay mucha gente que no supera una pérdida, una muerte, una ruptura. Y no quieren salir del cuarto, se deprimen, dejan de comer. No, no, no. Luis, para nada. Lo trae, lo trae, lo trae. Porque es algo que no supera, pero no lo incapacita para vivir. Él trabaja, él echa ganas. La vez que falleció su papá, no se cerró en su cuarto. Y digo, ya no quiero saber nada de la vida, ni del mundo, ni de nadie. Y se empinó. No, al contrario. Dos, tres días. ¿Y cómo va? O sea, al pendiente de la empresa, al pendiente de una cosa, al pendiente de otra. Y grabando en vivos y una cosa y otra. Pero es alguien que supera. También hay gente que está bien perdida. Porque no se acerca y no se acerca a terapia psicológica. Porque no va a terapia, exactamente. O porque... Pues así es. No voy a decir lo que pienso. ¿Por qué? Dice, los dos me caen muy bien. Pero Luis es más guapo. O sea, ninguno es de guau, pero tienes lo suyo. O sea, dice... Pásate, Maribel Guardia. Pásate, porque me imagino que tú estarás bien perra, ¿eh? Me deja que me presten una foto de perfil tuya. Para ver lo horrenda que te ves. Pero saludos. Así es como es, gente. La que criticas fea no cuenta. No, gracias, Luis, por decirme guapo. Pero fíjate. O sea, los dos no están guapos. Pero, pues bueno, tienen lo suyo. Pero no están guapos. Es la verdad. Nosotros somos Brad Pitt. Pero, pues, tenemos lo de nosotros. Miren, toda la gente. Todos. No hay gente fea en este mundo. Pero esto. ¿A quién tienen lo suyo? Exacto. ¿A quién tienen lo suyo? Unos tienen ojos bonitos. Otros tienen, a lo mejor, labios bonitos. Otros tienen una estatura bonita. Otros tienen un buen cuerpo. Hay gente que Dios... Hay gente fea. Hay gente que Dios las mandó con todo perfecto. No digo que no, pero todos tenemos lo de nosotros. La verdad. Hay gente fea. Yo nada más te digo, mira. Si tú te estás viendo poco o mucho agraciada, arréglate lo que puedas. Nada te cuesta pagar un dentista para que te arreglen los dientes. Este, ah, ponte el cabellito. Vístete, pues, como tú quieras. Pero cuida tu imagen. Ay, el que no la cuida. Yo soy bien fachosa. Pero cuando tengo que presentarme a un lugar, me presento como perra. Pero a mí nunca me huele la axila. Nunca me huele la cola. Nunca me huele la polla. Nunca me huele nada. Siempre trato de estar limpio. Siempre trato de estar relajado. Dole rico. Dole rico. Eso a veces, fíjese, cuenta mucho. No tanto si la persona está guapa o no. Ay, yo tengo una amiga. No voy a poder decir. Vea. Tuve una amiga con la que yo trabajaba antes. Que, pues, no estaba muy, muy, muy bonita. Porque, la verdad, pues, estaba muy chapadita. Pues, no, no estaba bonita. Le acuerdo a lo que el estándar físico dice. Porque, pues, obviamente, no quiere decir que esté fea. No, sino, le acuerdo, digamos, que a lo físico que estamos acostumbrados, ella no estaba, a ella no encajaba para nada en ese estándar. Desencajaba totalmente. No, no voy a decir quién. Ahorita te digo de fuera del en vivo. Pero, de repente, ella fue crecida. Y, la verdad, tenía como una autoestima baja. Tuve unos poemas muy fuertes, familiares. Y yo trabajaba ahí con ella. De repente, pues, ya la dejé de ver y todo el rollo. Y luego, ya cuando ya la volví a ver, ya era, ya tiene un súper buen puesto y todo. Y cuando la vi, me sorprendí. Y dije, qué hermosa se ve. O sea, se supo sacar provecho a su cabello. Que, por ejemplo, tenía un cabello hermoso. Tiene un cabello hermoso. Se lo arreglaba. Se supo sacar provecho con la ropa que se ponía. Con el estilo de ropa. Y se ve tan bonita. O sea, ahí te das cuenta que no es tu físico, como dice Alonso. Es que te saques provecho. Que te sepas sacar provecho en el estilo de ropa, en el estilo de colores, en el estilo de maquillaje. En tu cabello, en esto y en el otro. Y, al final, ya te puedes ver súper bien. Por eso yo les digo que mis cursos de automaquillaje te cambian la vida. Porque no te vas a querer maquillar como yo. Porque ni yo quiero maquillarme como tú ni como ningún artista. En el curso cambia la vida porque entran unas. Y están bonitas, están guapas y se sienten seguras. Pero salen transformadas porque el maquillaje es una terapia. Y más como yo siento que lo explico. Te quedas tan confianza. Generas tanta confianza en el curso que llegas a tu casa. Y transformas tanto la manera en que te embelleces, güey. Que lejos de verlo como una rutina lo ves. Como qué bueno yo que me pueda sacar provecho por mí misma. Y maquillarme para un evento, para una salida, para una... Todo eso cuenta. Pájate un cursito de maquillaje. Pájate un cursito que te enseñen a arreglarte el cabello. Que te enseñen a más o menos vestirte bien como tú quieras. Porque yo decido que no me enseñen a vestirme como... Porque yo me gusta como me visto. ¿Sí? Si tú estás cómoda, fea, dientona, con el cabello como crespo. Es tú así que te vas a sentir seguro. Oye, hay artistas que tú y yo vemos de repente que decimos... Güey, como nunca se ha arreglado los dientes, ¿verdad? Te le mando... Pero a lo mejor a él le gusta y es parte de su estilo verse así. No, exacto. Yo digo que es más como tú te sientes segura. Porque si tú no te bañas... Si tú oliendo a sopo te sientes bien segura... Sales a la calle y dices con madre que... O sea, ese habla de que tú estás a gusto. Exacto. Exactamente. Es como tú te sientes a gusto. Oye, yo en short, yo siempre aguado me encanta. Y me pongo ropa apretada y me dicen todos... Te ves muy bien con la ropa así. Pues no me siento a gusto. O sea, sí, sí para un evento, pero para andar todos los días... Qué hueva, güey. Yo soy aguado. Entonces es muy mi gusto. Pero no por eso estoy sucio. Exactamente. Tiene toda la razón. Viene razón mi señor marido. La verdad. Por algo. Y que bueno. Oye, gracias a la gente que dice que le está gustando mucho este video. Todos los cinco. Que se están divirtiendo mucho. Gracias, chicas. La verdad es que es lo que queremos. Ya no van a haber tantos pleitos. ¡Ah, ya! ¡Córtame! ¡Dale duro con lo mismo! Me quieren bien harta. ¡Ya! ¡Hazlo! ¡Demuéstralo! No lo estés... Dile, dile, porque ya a mí me harta. Lo mismo. ¿Cómo? ¡Ay! Me sulfuré. Son geniales. Y me gusta que dice las cosas como son, dice Tania. Dice, Aldo, cada vez te quieres... Ya tenemos veinte amigos. Aldo, cada vez quieres imitar más a Wendy Guevara. Nota que ella tiene carisma nato. Y tú eres muy fingida. Y cada ella es trans. ¿Cómo la voy a querer imitar? Y aparte, Aldo, ni la ve casi. Yo soy más su fan. Y muchas cosas que dice Wendy es algo que, por ejemplo... De la comunidad. La gente no sabe que en la comunidad hay muchas frases. Hay mucho soporte, cosas así. Que las decimos toda la comunidad, ¿verdad? Entonces es como... Porque a lo mejor las piensan que alguien le inventó y que queremos copiar. Pero no son fras en la comunidad. Se usan como muchas frases y así. Dice... ¿Qué herrisa con ustedes, Gaby Mireles? Dice Gaby, ¿qué herrisa con ustedes? Gracias, Gaby. Bienvenida. Pásate. Pásate. Yo aguanto, déjenme, les digo que nunca la veo. Ahorita. Como está en la casa de los famosos, sí estoy pendiente porque me gusta el programa. No es de que yo quiera imitar a alguien. Oigan, nos vamos a estar en... ¿Alguien va a ir a la obra hoy? Que vaya... Que esté conectada, que vaya a la obra. Es poca madre. ¡Madre! Oye, sí me dio coraje con esta Irma. ¿Te fijaste el comentario que hizo? No, ¿qué hizo? De que... Este... Ella no iba a alcanzar a llegar y ya le habíamos conseguido maquillista. O sea, eso sí, como que se tigacho. Porque digo, ¿el alumno qué va a hacer ahora? No, pues le voy a escribir que te va a esperar y ella te maquilla sin pedos. Para que le retoque algo o algo mínimo, güey, ¿por qué? No, yo lo escribí, chiqui, ya la tenemos programada, pero no te preocupes, te espera y además que te retoque algo, lo que ocupes. Ya. Sí, sí, porque nosotros nos movemos, o sea, es inversión de tiempo de nosotros y todo, ¿verdad? De alumnas y de todo, güey. Que Irma no es así, o sea, Irma no es así, o sea, Irma no es así, o sea, de plano se le complica porque ya es muy... Yo sé, yo sé. Pero pues sí, sí, como quieras, si te saca de donde es normal. Y no es que me ha caído mal y que ya no la quieran, ¿no? Es como que yo digo chinelas, o sea, porque me cancelan a la mera hora. Claro. Cuando ya me habíamos quedado. Oiga, chicas... Sé que puede salir compromiso, entiendo perfectamente. Chicas, muchísimas gracias por ver nuestro en vivo, este, gracias. Si les gustó esta energía que estamos teniendo ahorita, que de hecho ya no vamos a tratar de los enviudar. ¡Otra vez! Es neta. Yo ahora sí te arranco el meludito y te pegó en la mañana. Oye, Lucía, 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 yo la aprendí a pegar. Ay, Lucía, la verdad, es una hermosa, yo la aprecio y la estimo mucho. Y le mandó todo lo que le digo siempre, Lucía, ven, tú me vas a pegar y le explico y es muy habilidosa. O sea, lo vas a hacer así, tracas, 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 y vas a quitar tracas, y ya me lo pegó muy bien. Y me avienta el gancho. Dice, pues a ver, si ya me pagas dos millones, ¿qué le pagas a Marina? ¡Ay, ya! ¡Qué canto! Por ejemplo, a mí me encanta porque mañana ella entra a las ocho, y le dije, mañana no vas a entrar a las ocho, vas a entrar a las once, pero vas a salir más tarde porque me vas a tomar. Ah, sí, sin problema. Entonces, o sea, con Lucía nos podemos mover muy, muy a gusto. En los tiempos y todo. ¿Eh? En los tiempos y todo. Está muy dispuesta, o sea, ella siempre está dispuesta. La verdad, sí. Gracias por vernos, chiqui. Los queremos mucho. Este, si antes no les causó mucha molestia, antes de salir este en vivo nos regalan su manita arriba, nos ayudan muchísimo a crecer. Suscríbanse aquí al canal, activen la campanita, hay una campanita de notificaciones, y activen la campanita de notificaciones para que les llegue todos los en vivos. Ya los extrañamos, dice Judy. Nos vemos en el siguiente en vivo, y aquí seguimos ya con nuestra nueva energía, recargados y reforzados.